Bajo el sello Lo Público es Sagrado, SAE crea mecanismos únicos para la custodia de los dineros que ingresan al frisco. Definió nuevos caminos, innovando con un modelo único de recaudo centralizado, para tener un control integral mediante un sistema digital que hace posible el manejo de los ingresos en línea y facilitando la trazabilidad. En busca siempre de garantizar el control, ahora el pago del arrendamiento de los inmuebles se realiza en tiempo real. Construimos juntos una nueva historia.